Tras ellos trataban de contraer, yo les explotaba toda la conclusión La brecha, la brecha Yo bajé uno y maté a uno Yo maté a uno y bajé a otro Pero cuando llegaron los otros dos Me hicieron mierda Ese fue el que viste en el piso Tengo el codito Otro más Ay bendito, no dejan descansar la uno Y ya no tengo para construir Carajo la pistola está cansada de men tranquilo Yo tenía mans, Michael Papi, pero no lo vi Pero lo vi, como que desapareció Me dispararon Me dispararon papi, no sé en donde fue Estoy buscando donde paró Ahí papi, mira ahí Ahí hay quien debió encontrar el material Yo tenía un montón, yo tenía como 400 de madera Yo tengo 75 Máralo, máralo Máralo, aquí va, Kaspel Alguien tiene mucha madera Máralo, estos guacho Míralo aquí, Joker los tiene Joker los tiene Está bien, está bien ¿No los vienen volando con la montaña? Sí Nos van a esperar A menos que quieran usar la brecha Y no cual carajo Deberían otro avión No, es que deberían Porque ellos tienen la altura Y usted casi No más que yo que tiene para construir Usted la brecha Usted la brecha Usted la brecha, ya tenemos mucha gente Usted la brecha Ustedes tienen la altura Oh, pueden picar aquí Ya que están guerreando La brecha Bueno, vamos a abrir Fuerza, coño Ábreme esa puerta Acá Venga acá, ábreme la puerta Que estoy aquí Son como noob Te di por encima la cabeza Tres veces, Pai Toma, Michael Coño, es que lo mató ahí Me amarré, me amarré Frente, frente, ahí viene, viene Ahí viene, viene ¿Dónde va? Para la caída Ah, derecha Derecha, derecha Derecha Qué caramba Está encima de la montaña el tipo Ah, no Diablo, jodía joker Abriamos puesta Es frente mío ¿Quién me ha tumbado? No tienes más detrás, Michael No tengo más detrás Vacío, 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 vacío Subió otra vez ¿Cómo el tipo este tiene tanto material? ¡Buena! Ya voy a caer De joker Revida yo, que lo que yo busco es material Yo no tengo La brecha, ¿quién la tiene? Yo tengo yo Necesito balas de RPG Está arriba enganchado Ya murió Mira, por ahí es mini Es que hay una Ay Ay, 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 máximo, máximo Ahí otro No tengo material, hermano Está guancho, está guancho Déjame en el material Déjame en el material Déjame en el material Ay, 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 tengo dos brechas Vámonos La brecha, la brecha Úsala, usa la brecha Oh my lord Qué guerra más hijo de puta Tenía dos brechas Que si acaso no llegamos Pues vemos que estamos a otra brecha En serio Ey, ey, por acá, por acá Perdón, perdón Perdón, perdón Te amo, te amo Ya voy a dormir, ya voy a dormir Yo, son, mira cuánto tengo material Te amo y no me bajes el volumen, mi amor No me bajes el volumen No es suficiente para mí Tranquila, tranquila Tranquila, mi vida Tranquila Mira, hay gente aquí Hay que irnos en brecha Por carajo, por eso Usa la brecha otra vez Y no puedo dejar Tírate, tírate Para el piso Baja rápido, sale la brecha Con el material de ahí No, no me traigo Con el material de ahí Vámonos, vámonos Dale, dale, dale Pájame los chiquitos Son fácil Michael, te arreglos Yo le doy de los míos Yo tengo Yo estoy loco por soltar Busquen para la montaña Para curar los de la espada La montaña que tiene el fuego Exacto Si es que no está Si no está apagado Ya está apagado Pero Michael tiene otra Tenemos otra Necesito balas de chocón También, pero ¿y qué pasó ahí? No llegaron Con la fogata Y este ven acá No me deja Voy a tener que poner la rueda Toma, este Chape, coge madera Voy Yo que él sube No, yo tengo ya Compleza Toma, Miguel Ok Abo cárcel Espérate, no, compa No, yo no me voy a mover Yo tengo ahí en los mini No, 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 está bien Los mini Toma Necesito balas de estos, cárcel Pegue Te chocón Eso está bien Muchas gracias Con eso me de y me sobra Porque con todos los que vamos a matar ahora No, yo he ido a romper palo, mano Vamos No, toma, toma No, la madera que te solté ¿No me la cogiste? Tengo 400 Y que más quieres Toma Vamos a hacer nada, a hacer nada Ni para empezar Está bien, está bien Así, está bien No se puede eso, Michael Michael, abajo en Paradise Ten cuidado Bien Bien, mira, 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 en 2-70 ¿Nadie tiene balas de RPG? No, dos, tengo dos Echa para acá, que esto se jodió, esto es para abrir puertas Ay, tiro la fucking bala, que bruto soy Tengo suerte que estaba descargado Yo lo vi parado Yo lo vi parado Pero me va a la mierda ¿De dónde carajo yo saqué 5 kills? Sí, eso mismo te iba a preguntar ¿Sabes cómo me di cuenta cuando lo vi en la calculadora? Sí, acuérdate que me mató a los que yo maté Ah, sí Ayyyy, qué rico, por presentao Capé el tiro y el tiro se lo dieron a Máximo Yo no me puedo asomar, yo no me puedo quedar muy asomado porque es que no sé de dónde tiran Tienes, tienes de todos lados, eh Tienes tres tiradores, tres snipers tiranadores Por eso no me quiero asomar Yo pusieron la torreta, pero no sé si me asomar Sí, te van a asomar No, 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 están abajo Ellos están abajo Hay algunos, Michael Mira, ahora van a pelear, perfecto, perfecto Hay un globo a la derecha, pero yo creo que la torreta de loco va a ir, eh, eh, ¿y por qué a mí? ¿de dónde? ¿Qué es lo que pasa, Michael? ¿Dónde carajo? No sé Atrás de la casita rama, atrás de la casita rama, atrás de la casita roja, ahí uno, Michael, no, ahí, ahí de frente, de frente ¿Tú ves esa casita rama que está ahí? Ok, ya lo vi, ese es el que nos está tirando, Joker Ese es el que nos está tirando No, Michael Ahí, 12-32 Me di 31 12-32 de la casita roja Ah, sí Estoy disparando a él Ok, ok, ya te vi, ya te vi El equipo está en la montaña, le di 31 también Ahí tiene asesinado 6-2 al otro Vale, Michael, 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 no, 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 no es de arriba, no es de arriba Baja abajo de la rampa, y en la pared, y aún, una venta, ni siquiera cuando te estaba Sigue, Miguel, sigue, sigue, sigue No, ahí me dieron del lado Del otro lado Va, 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 abajo la rampa esa Baja, bájate, bájate, bájate ¿Qué cara le pasa a esto que me está subiendo encima de ahí? A ver, a ver, a ver, de la pared, atrás de la pared A ver, 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 atrás de la pared Está allá abajo, Miguel Sí, lo sé Ahí Ahí Joker, cuidado, que todos tienen asesinato No, 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 no Me diga el tipo Mira para allá A ver, te estáis mirando para allá Mira para el otro lado, arrevelo Ese es uno, ¿dónde están los otros? Están por atrás. Están por atrás. Pues me tiraron un tiro a seguidor. Tengo que hacerlo porque es que yo no sé dónde están los otros. Ah, míralo allá. Pero yo no tengo equipo. No, no, no. Están atrás, Michael. Míralo allá. Ahora... ¡Ah! Estos son los que están dando bien. Se mata, los musajos. Se mata el musajos. Bajen de la montaña. Bajen de la montaña. Alguien que baje de la montaña. El más cerca de esto. Sigue, sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Ya, está bien. Se ha matado. Máte el otro. No, no, no. Se ha matado un buen tontero, alguien. Sí, sí, sí. Me lo vieron, papi. No, no tengo un accidente. No necesito saber. Mírala ahí. Mírala ahí. Va detrás de alguien. Va detrás de alguien. De ahí. Máximo. 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 Ahí va. Ahí estoy bien. Ya le di. Aquí está aquí, ¿verdad? Es la 1 y 1, sí. Sí, 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 sí. Uy, a la tormenta. Este se va con la silenciosa tan pronto salga. Déjalo que salga, déjalo que salga. Tantos tiros, aguacho. Ya se murió. Voy a coger las balas del PG, Kaspel. Déjame el material y devolver. Ay, mira, 5 de material. Tampoco tiene a diablo. Lo que nos queda es uno, papi. Esto es de nosotros. Si lo hacemos bien. No sé por qué es después, ¿no? Está casi muerto. No, la tormenta está allá. Yo casi casi lo tenía ya muerto, pero... Ahí, 46. Otra vez. Otra vez a volar. Dale en el aire, por cabrón. Lo asusta, lo asusta, lo asusta. Se trepó. Ok, ya lo vi. Ándelo, ándelo. Estoy en la construcción. Acuérdelo, ándelo. Él tiene que salir. ¿Dónde está? Otra vez brinco. En el aire, otra vez. Montaño, montaño. Montaño, montaño. Le di 41. Seguro. Él no nos va a ganar. Seguro que no. Si tiene un jump pass here bruto. Nos regala el juego. Lo que hizo. Esto es lo que él está buscando. Eso es lo que él está buscando. Máximo, no te pides solo. Espérame. Trata que no te mate. No. Se está haciendo la vida abajo conmigo. Frente de mi cara. Está. Ahí, Miguel. Espera. Espera, espera, espera. ¿De dónde él se acaba? Está construcción. No. Yo tengo 9-9. Si me mata, va a cogerla, Caspel. No deje. Al lado, Caspel. Tengo 9-9 de piedra, papi. Si me mata, me mata. Está abajo. Está abajo. Ahí. Tranquilo, Caspel. Esto es tuyo, mi amor. Bueno, ahí. Debajo de ti, papi. Cuenta trampa. Cuidado. Yo me caí de la montaña, perdón. Maricones. Yo no tengo obstrucción. Ahí. Eso es. Qué puta.